Bern, recuérdanos cómo ves, cómo analizas el momento del equipo, porque UTC ha pasado diferentes situaciones esta campaña y nuevamente es el torneo clausura el cual les permite también poder resurgir después de una serie de resultados que no se fueron dando en su momento. Sí, es verdad, tuvimos un comienzo de clausura un poco irregular, ya habíamos terminado bien el apertura, pero como te dije tuvimos un comienzo de clausura bien irregular, nos tocó una seguida bien complicada, partidos seguidos contra rivales muy complicados que no pudimos sumar, tuvimos cuatro partidos o tres partidos sin sumar que eso nos relegó bastante en la tabla, nos complicó un poco con el tema del descenso y bueno, justo jugábamos contra rivales directos y pudimos ganar los partidos que debíamos ganar y hemos agarrado una racha positiva que ha llenado al grupo de confianza. Bernard, ¿qué tal? Las buenas tardes. Si uno tal vez viene de ver otra liga, de cubrir otros torneos, si ves este momento UTC dice, pero ¿qué pasó con este equipo? Tal vez en el mercado de pases hubo 15 jugadores nuevos o ¿qué sucedió para que cambie tanto de un torneo al otro? Y uno dice, son los mismos jugadores, porque son los mismos intérpretes, no es que fue un equipo de los que se refuerzó a mitad de año y el cambio es notorio. Sí, creo que estamos interpretando un poquito mejor lo que está pasando en la cancha. Tal vez antes no planteábamos bien los partidos, digo, nosotros los jugadores dentro de la cancha no entrenábamos, no comprendíamos los momentos del partido, creo que el equipo ha madurado bastante y maduró ante la necesidad, porque como te dije estábamos complicados con el descenso, nos propusimos justo, nos tocaban cinco partidos o cuatro partidos claves porque estábamos contra los rivales directos que estaban peleando abajo, nos propusimos cambiar, nos propusimos tratar de manejar un poquito mejor los tiempos, el equipo se comprometió en recibir menos goles y al final eso fue lo que dio el resultado. Ahora hemos encontrado una racha en la que el equipo está confiado de que si pasa algo negativo como lo que pasó el viernes ante Cienciano, que en una pelota parada yo pierdo la marca y nos complican el partido ya perdiendo 1-0 y después con un hombre menos, el equipo tiene la fortaleza como para reponerse y luego voltear los partidos, sacar los partidos adelante. Sí, porque de hecho hablas de la palabra confianza en el equipo y toma mucho más valor en este último encuentro, como bien mencionabas, así sea jugando con 10 hombres finalmente desde la garra también del equipo se logra sacar un resultado adelante con un VTC que además en la próxima fecha tiene una visita digamos complicada, en frente tendrá a Binacional. Sí, bueno ir a Juliaca siempre es complicado, además Binacional es un equipo que está jugando muy bien, sé que no han sacado muchos resultados fuera de casa pero es un equipo que juega bien, ya nos complicó bastante acá jugando en Cajamarca a pesar de que pudimos ganar el partido. Como te digo, tenemos bastantes bajas pero el equipo se siente muy bien, el ambiente de trabajo es muy bueno después de los resultados positivos y más que por los resultados es porque dentro de la cancha pasan las cosas que entrenamos en la semana y de hecho habíamos conversado bastante en la semana que nos podían complicar de pelota parada y fue la manera por la cual nos complicaron. Claro, pero era porque venía la buena racha y con goleadas algunos, pero uno decía, bueno, parece que llegó hasta aquí cuando decías Cienciano te hace el 1 a 0, Cienciano tiene 11 y ustedes tienen 10 y uno decía, bueno, hasta aquí tocó lo de UTC y me parece que de ahí aparece ya la fortaleza del grupo, me parece en el segundo tiempo, más allá de las órdenes de Grioni, de los goles de Gentile, creo que es la fortaleza del grupo que los encuentra en el segundo tiempo. Sí, bueno, creo que hicimos un par de, un replanteo apropiado. Cierto. Tuvieron muchos sacrificios los jugadores que iban por fuera, Gaspar y luego cuando entró Aracaki también y luego el ingreso de Gutiérrez también nos ayudó muchísimo, de hecho de sus pies nace el segundo gol y al final ya tuvimos que aguantar el partido, ¿no? Ahí justo estamos viendo la jugada que casi nos empata en el partido o que nos empataron porque lo cobró pero después se retractó. Pero yo creo que Cienciano era un rival muy complicado como lo dices. En el estadio cuando recibimos el primer gol y en especial cuando nos quedamos con 10 ya en el segundo tiempo, cuando no faltaba tanto tiempo, creo que surgieron las dudas pero también surgió esa confianza de los partidos anteriores y de que en realidad no teníamos nada que perder, ¿no? Porque estamos jugando a seguir ganando y aspirar a una Copa Sudamericana, ¿no? Claro, ahora, Berner, justamente en este momento de UTC, ¿cuánto tiene que ver el equilibrio en el equipo? Porque si bien es cierto los goles de Gentile, el entendimiento con Peraza es algo que sobresale pero a nivel defensivo también hubo una mejora en el equipo en los últimos seis partidos, han mantenido en tres ocasiones el arco en cero. Sí, la verdad que era algo que nos habíamos propuesto porque el equipo estaba recibiendo muchos goles y yo creo que el equipo está defendiendo mejor en general, ¿no? Facundo yo creo que Peraza es uno de los jugadores más inteligentes del campeonato, hace muy buenos movimientos y cuando tenemos un plan dentro de la semana, él es el que tiene que empezar, porque normalmente nos defendemos desde la salida del rival y a veces nos paremos más adelante, a veces un poco más atrás y Facundo es el que empieza a orientar hacia donde queremos al equipo rival, ¿no? Entonces, de hecho, te sientes con un poco más de confianza en defender cuando sabes que tienes jugadores arriba que también en la que tienen la van a meter, ¿no? Porque Gaspar está muy bien, está en un gran momento, Facundo también, Aracaki también ha marcado muchos goles en el campeonato y eso nos da confianza atrás para seguir aguantando, ¿no? Sí, y también te agrego ese bloque del medio que contra Muni lo hizo de gran manera como es 10 y Mejía. Un trabajo silencioso, tal vez. Sí, se ha encontrado muy bien. No tan vistoso, pero le da mucho equilibrio. Sí, creo que... y son jugadores de características distintas porque tal vez Mejía sale un poco a apretar un poco más adelante y Carlos queda un poco más de ancla, ¿no? Pero se están complementando muy bien. De hecho, yo creo que es el equilibrio del equipo, ¿no? El equilibrio del equipo pasa por ellos dos de todas maneras, ¿no? Y Carlos nos ayudó. Ahora no estuvo Mejía por suspensión, pero Carlos nos ayudó muchísimo a ordenarlos, a ordenarnos y a mantenernos cuando estábamos con uno menos, porque cuando estábamos con uno menos, Carlos se quedó solo en el medio, ¿no? Como ancla y tuvo que hacer un gran despliegue. Claro. Ahora, al inicio de la entrevista justo te mencionaba que UTC había pasado por diferentes situaciones y vemos en imágenes la celebración del profe Grioni, ¿no? Que en su momento fue como que se iba, regresa y UTC da un cambio completo, un cambio total. Y creo que siempre viven los partidos de una manera muy apasionante, ¿no? Sí, bueno, de hecho es muy motivador. Habíamos pasado un momento muy duro, en especial él. Tuvo un tema personal que, bueno, no vale la pena mencionar, que ocurrió un poco antes. Nosotros estábamos tratando y de hecho trabajábamos muchísimo en la semana para remontar la mala racha que teníamos, pero no se nos daba. Y como tú dices, cuando parecía que ya todo estaba encaminado a un cambio, el equipo respondió y pudimos plasmar un poco lo que él entrenaba de la semana, ¿no? Porque a veces entrenábamos para que no nos hagan daño de una determinada manera y justo de esa manera nos hacían daño y perdíamos el partido. Entonces, como te digo, el equipo encontró una racha y ahora nos sentimos muy bien, el ánimo de los entrenamientos ha cambiado y estamos esperando a ver qué cosas pasan el fin de semana para ver si logramos un objetivo un poquito más grande. Respecto a esa situación de Grigoni Werner, nosotros recogimos información de los propios futbolistas que lo declararon. ¿Fue tan así? O sea, ¿él llegó a despedirse de ustedes? Como diciendo, no voy a trabajar más aquí y luego apareció de nuevo. Sí, me parece que sí. Sí, no de una manera tan directa tal vez y además él, bueno, como profesional que es, no nos iba a dejar sin entrenar, por ejemplo, ¿no? Claro. Si es que tomaba la decisión de salir. Y ese fue el partido de Ayacucho que lo ganamos al último minuto y en ese partido creo que comenzó la remontada, ¿no? Justo como te dije, nos tocó un fixture clave para salir de la zona del descenso. Todos rivales directos, pudimos empatar con Cantolao, que era muy importante que no nos sacara ventaja. Y tuvieron las más claras con Cantolao. Exacto, exacto. Y el equipo se comenzó a sentir mejor y comenzamos a ganar, ganar, ganar. El empate contra Alianza al final también nos ayudó muchísimo. Sí. Y luego de eso, bueno, sacamos estos que creo que son cinco triunfos seguidos. Exacto. Así es. Bueno, el próximo rival binacional seguramente a la expectativa del partido que se viene ahorita nada más entre Sport Wancami, Binacional y Werner para cerrar porque a estas alturas del campeonato ya se empieza a pensar en lo que va a ser la siguiente campaña. Cuéntanos si te vamos a seguir viendo por Cajamarca. Bueno, este, creo que recién tenemos un poquito más de tranquilidad como para decidir. Habíamos pasado como, como saben, momentos complicados dentro del equipo. Pero estamos recién conversando y no creo que sería bueno hablar antes de llegar a algo concreto, ¿no? Bien, Werner, te agradecemos. El tiempo con Gol Perú Noticias y lo mejor para la fecha siguiente. Muchas gracias. Un abrazo, Werner. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Bien, allí lo teníamos a Werner Schuller y, bueno, un equipo que comenzó a crecer, él nos contaba. En los momentos, tal vez que estaba Adrión y Más en aprietos, aparece esa victoria sobre el final. Empates del equipo no perdía. Empates.